Tenemos más de 1.380 familias que están recibiendo apartamentos dignos. Queríamos con el alcalde Freddy Socarraz venir, compartir una novena de la Navidad, darle gracias a Dios por permitirles cambiar las familias, cambiar la vida a cada una de estas familias. Eso es lo que estamos apostando, un país mucho más justo, pero además que se haga sobre base sólida, sobre vivienda digna. ¿Cómo va a Lleguín Parra en la ejecución de este programa de vivienda gratuita? Lleguín Parra va muy bien, estamos construyendo 2.900 viviendas, se acabaron de presentar a la nueva convocatoria 2.200 viviendas adicionales. Estamos desarrollando proyectos de mejoramiento de barrios, proyectos de agua y por eso estamos disminuyendo de una forma tan importante el desempleo en Lleguín Parra. ¿Tienen un modelo en todo el país? ¿Cómo? Un modelo en todo el país. Un modelo en todo el país, tienen parques, van a tener un mega colegio, tienen zona verde. Lo que queremos es que todo el país vea que en Valle de Un Parra sí se puede hacer y que los mejores constructores lleguen a esta ciudad. ¿Y qué tiene cada vivienda? Son viviendas de 50 metros cuadrados, son viviendas que tienen canchas al lado de fútbol, son viviendas que tienen equipamiento deportivo, que tienen parques, que tienen espacio y que son muy dignas. ¿Cuál es el balance de años? ¿Cómo entregaron las casas? ¿Cuántas entregaron? El balance de años es que somos el sector que más está creciendo en el país, crecimos un 24.6%, jalonamos la economía con proyectos como este, entregamos, terminamos 40.000 viviendas este año y el próximo año terminamos las 60.000 adicionales. ¿Cuáles son las valencias del programa y la fortaleza? Hay que enseñarles a las personas a vivir en comunidad, eso es lo más difícil, las fortalezas, haberlo construido en un tiempo tan rápido. Ustedes ven estas viviendas y parecen de clase media y eso es lo que hemos querido, traer la mejor vivienda para las personas que no tenían nada. ¿Cuáles son los trabajos que van a hacer? Para el próximo año vienen viviendas para ahorradores, personas entre 1 y 2 salarios mínimos, camarógrafos, auxiliares de enfermería, cualquier persona que hoy necesite una vivienda y que queremos que compren su vivienda desde 200.000 pesos. Ministro, este modelo fue expuesto en los Estados Unidos, ¿cómo les fue? ¿Cómo les pareció ello? La mejor política de vivienda a nivel latinoamericano es la colombiana, así lo reconoce el Banco Interamericano de Desarrollo, así lo reconoce el Banco Mundial y estamos llegando a las personas más pobres, que es lo más importante. ¿Qué es la satisfacción de ver a estas personas felices hoy con este regalo? Es el mejor aguinaldo, el mejor regalo de Navidad que le puede dar el gobierno a la transformación, producto del esfuerzo en la cofinanciación que hemos hecho y en el aporte que hace el municipio de 11.700 millones de pesos para poder colgarse de 3.080 viviendas gratuitas que hoy comienzan a darle una dignidad humana a muchas familias pobres víctimas del conflicto en Valledupar.